Bienvenidos una vez más a secretos del más allá. Antes de Adán y Eva existió Andón y Fonta. Son considerados la primera familia humana que habitó nuestro planeta, ellos pertenecían a los simios mamíferos que lograron evolucionar obteniendo el don de la razón. El biólogo Jim de Grouchy, director de las investigaciones del CNRS francés y responsable del laboratorio de citogenética del hospital Necker, ha sido uno de los sabios que más se ha aproximado, sin saberlo, a esta quinta revelación. Pues bien, en opinión de este especialista, la aparición del hombre, entendido como tal, sobre el planeta pudo deberse al encuentro de una hembra y un varón que portaban un número aberrante de cromosomas, 47 en este caso. Esto, como observarás, sí pudo desembocar en la aparición de una nueva línea, la nuestra. Como sabes, las células sexuales tienen la mitad de cromosomas que las demás del organismo. El mono, que disfruta de 48 cromosomas, produce células sexuales con 24 cromosomas. El hombre, por su parte, que tiene 46 cromosomas, fabrica células sexuales de 23 cromosomas. Cada una. En todos los óvulos se halla un cromosoma sexual propiamente dicho, siempre el mismo, que determina el sexo del nuevo ser. Se le denomina cromosoma X. En los espermatozoides, en cambio, el cromosoma sexual es X, hembra, o bien Y, varón. Por eso, al fecundarse un óvulo, siempre X. Dará lugar al nacimiento de una hembra o de un varón dependiendo de si ese espermatozoide es portador de una X de una Y. Hace un millón de años Urantia fue registrada en calidad de mundo habitado. Una mutación dentro de la raza de los primates, la cual iba progresando, produjo repentinamente. Dos seres humanos primitivos, los auténticos antepasados de la humanidad. Hace alrededor de un millón de años los antepasados inmediatos del género humano aparecieron por primera vez mediante tres mutaciones sucesivas y repentinas, siendo el resultado de la raza primitiva del tipo de Lemur de los mamíferos placentarios. Ya tempranamente en la carrera de los mamíferos proto-humanos, muraba una pareja superior de estas ágiles criaturas encaramada en la copa de un árbol, y ahí nacieron gemelos, un macho y una hembra. En comparación con sus antepasados, eran criaturitas verdaderamente hermosas. Tenían pocos pelos en el cuerpo, pero esto no constituyó una desventaja, pues vivían en un clima cálido y estable. Los gemelos exhibieron desde temprana edad, una inteligencia superior y al poco tiempo, fueron reconocidos como jefes de la entera tribu de los mamíferos proto-humanos, yendo en rigor una forma primitiva de organización social y un rudimento de división del trabajo. A estos animales, que iban evolucionando, les faltaba poco para ser supersticiosos. Poco tiempo después de terminar de construir su casa, esta pareja, veteranos de tantas luchas, llegaron a ser los orgullosos padres de gemelos, los animales más interesantes e importantes que jamás hubieran nacido en el mundo hasta entonces, pues eran los primeros de la especie nueva de primates, el próximo paso vital en la evolución prehumana. Estos gemelos, un macho y una hembra, eran indiferentes a la conquista. Solo se ocupaban de la consecución del sustento y, puesto que no comían carne, al poco tiempo perdieron todo. Estos gemelos retrasados fueron los fundadores de las tribus címicas modernas. Las dimensiones del esqueleto de esta especie nueva eran muy similares a las de las razas primitivas. El tipo humano de mano y que había llegado a su pleno desarrollo, y estas criaturas sabían caminar y hasta correr también como cualquiera de sus descendientes humanos posteriores. Abandonaron por lo general el medio arbóreo. Eran muy sensibles al temor, alcanzaban la madurez a los 10 años de edad y cuya vida natural máxima era de unos 40 años. Estas dos notables criaturas fueron verdaderos seres humanos. Contaban con dedos pulgares perfectamente humanos, como los habían tenido muchos de sus antepasados, y tenían los pies tan perfectos como los de las razas humanas presentes. Caminaban y corrían, no trepaban. La función de Asir con el dedo gordo del pie había desaparecido completamente. Trepaban al tronco del árbol a manera de oso. Pero el adelanto más extraordinario en el desarrollo emocional fue la aparición repentina de un grupo de sentimientos nuevos que eran realmente humanos. El grupo dado a la adoración, que comprendía el pavor, la reverencia, la humildad e incluso una forma primitiva de gratitud. Conocían escasamente la compasión, la vergüenza, el reproche y tenían aguda conciencia del amor, el odio y la venganza, siendo susceptibles, además, a marcados sentimientos de celos. Cuando contaban unos nueve años de edad, se fueron río abajo en un día claro y sostuvieron una conferencia de trascendental importancia. Muy pronto aprendieron a practicar la comunicación verbal, a los diez años ya habían inventado y mejorado un lenguaje de señas y palabras de casi cincuenta ideas. En ese día significativo llegaron a convenir en que vivirían el uno con el otro y el uno por el otro, y este fue el primero de una serie de tales convenios que, por fin, culminaron en la decisión de huir de sus compañeros animales inferiores, y emprender un viaje hacia el norte, poco conociendo que, así, habrían de fundar la raza humana. Según el libro de Orantía ellos fueron los primeros primates con raciocinio, y por tanto, con alma, y de hecho, según cuenta el relato, cuando murieron sus almas sobrevivieron a la muerte y fueron ascendiendo hasta residir finalmente en el paraíso. Esta primera familia prepararía la tierra para la llegada, del príncipe planetario y lo que conocemos como Adán y Eva respectivamente. El hombre primitivo, los andonitas, tenían los ojos negros y la tez morena, algo como la de un cruce entre la raza amarilla y la roja. La melanina es una sustancia colorante que se encuentra en la piel de todos los seres humanos. Es el pigmento original de la piel andónica. En cuanto al aspecto general y al color de la piel, estos primeros andonitas se parecían más a los esquimales de hoy en día que a ningún otro tipo de ser humano viviente. Fueron las primeras criaturas en servirse de las pieles de los animales para protegerse del frío. Tenían un poco más de pelo en el cuerpo que los humanos de hoy en día. Así que las ilustraciones casi de simios que colocan algunos lectores uránticos están erradas. Ya por muchas generaciones anteriores las criaturas pasadas habían dejado el aspecto de simio peludo. Y más aún con andonifonta, sus rasgos eran muy similares a los llamados esquimales actuales. Los andonitas no andaban desnudos y peludos como algunos piensan, sino que se cubrían con pieles como los esquimales de hoy. No confundir que los esquimales sean andonitas, solo son similares en su aspecto. Lamentablemente algunos descendientes posteriores de los andonitas, se mezclaron con tribus inferiores de aspecto más animal simio y dieron origen a los múltiples problemas genéticos actuales, creando cierta degradación y provocando la aparición de especies que vuelven locos a los investigadores modernos que intentan hacer catálogos. Desde un punto de vista puramente científico, pues, es perfectamente viable que los gemelos andonifonta pudieran haber existido. Pero, obviamente, al no conocer la quinta revelación, el Dr. Grouchy asoció esa pareja con los mal llamados primeros padres. Adán y Eva, andonifonta, los espléndidos fundadores de la raza humana, recibieron reconocimiento cuando, a la llegada del príncipe planetario, hubo la adjudicación en Urantia, y a su debido momento surgieron del régimen de los mundos de estancia con el estado de ciudadanía en Jerusalén. Bien que nunca se les ha permitido volver a Urantia, conocen la historia de la raza que fundaron. Se dolieron de la traición de Caligastia, se lamentaron del fracaso de Adán, pero se regocijaron sobremanera al recibir el aviso de que Micael había seleccionado su mundo para el escenario de su último auto-otorgamiento. Y esta es la narración del capítulo más heroico y fascinante de toda la historia de Urantia, la historia de la evolución, las luchas de la vida, la muerte y supervivencia eterna de los singulares padres de todo el género humano. En los próximos capítulos de la saga, hablaremos de la traición de Caligastia y del fracaso de Adán. Si estás viendo este video significa que quieres despertar y evolucionar como ser humano, el conocimiento no ocupa lugar. Gracias, desde el canal de Verónica Jesús López, esto fue Secretos del Más Allá, no te olvides de suscribirte y compartir con tus amigos, pulgar me gusta como siempre y nos vemos cuando nueva información rompa estructuras en tu mente.